Buenas noches, Pierre. ¿Ya está lista la acidez y conspiración? Un momento más, señor Gaviño. Te espero en la mesa. Córrele que ya vamos a empezar. ¡Chifente! ¿Cómo va la sopa? Poniéndole el huesito. ¡Chifito! ¿El menú infantil? Echándole el chamoy. ¿Quién está preparando la conspiración? Yo me encargo, chef. Ahora sí, divas vamos a la mesa número uno. Buenas noches, aquí tienen el menú y sean bienvenidos a... ¡El Ajo! ¡Estamos en todos los molis! Bienvenidos, queridos comensales, a este ajo de... Lunes, lunes, ácido conspiranoico. Y el menú del día de hoy es sumamente exquisite. Estaremos degustando en la mesa número uno del ajo. Una entrada que nos llevará a las nuevas guerras, los ciberataques, ejércitos cibernéticos. Todo ahora es por internet. Después, para nuestro entramés con Agónimus, estaremos hablando asesinatos internos en el FBI, en la CIA y en la NSA. ¿Qué está sucediendo ahí? Y para nuestro plato fuerte, enlazaremos hasta la chinampa flotante, donde, con herraes, degustaremos un platillo que nos llevará por las sociedades secretas y los escritores. No olvide consultar también nuestros postres, con los pastelillos exóticos, donde la realidad supera la ficción. Los dejo en la mejor compañía posible, con el señor Salvador Gaviño Romero. ¡Comenzamos! Muy buenas noches, queridos comensales. Bienvenidos, bienvenidos a la mesa número uno del ajo. Lunes, iniciando semana, queridos comensales. Y una semana llena, llena de conspiración, llena de misterio, llena de todo aquello que nos encanta. Y por fin, por fin, estamos aquí en la mesa número uno del ajo. Y vamos a estar degustando, como ya nos estaba presentando Pierre, que le agradezco muchísimo, pues vamos a estar degustando, queridos comensales, en esta misma mesa. Vamos a platicar sobre la ciberguerra. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué declaraciones ha dado la OTAN? ¿Qué ataques han existido por parte de hackers militares de otras naciones a los Estados Unidos? Bueno, ¿qué es lo que realmente está deparando? Hemos terminado con las épocas de guerra de armas, de frente a frente, y ahora nos vamos a guerras informáticas, guerras digitales, guerras donde el ejército es gente encerrada en un búnker, conectada a internet y con computadoras en frente. Bueno, vamos a descubrirlo y vamos a ver qué tantas curiosidades están surgiendo, y sobre todo hoy en día. Y además, queridos comensales, vamos a estar platicando con ustedes en nuestro entremes, y va a venir con nosotros nuestro estimadísimo Agónimos, vamos a estar platicando con todos y cada uno de ustedes sobre los asesinatos internos dentro de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos. Aquellos que han participado, aquellos personajes que han participado en las operaciones más distinguidas y de mayor renombre a nivel internacional, de repente aparecen extrañamente muertos. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, son trabajos internos, realmente no soportan la presión estos agentes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? O también, los grandes misterios, los grandes secretos, las grandes manipulaciones que hace el gobierno los está quebrando. Bueno, vamos a verlo justamente en esta mesa. Y después, para nuestro plato fuerte, como bien decía mi estimado Pierre, nos vamos a enlazar hasta la chinampa flotante con nuestro estimadísimo Raez, donde vamos a estar platicando con él sobre los autores clásicos de la literatura. Y aquellos libros que, al parecer, nos hacen dar un viaje iniciático, un viaje secreto. Y todos esos datos que, al parecer, obtuvieron de sociedades secretas a las que pertenecían, qué nivel tenían, estaban tratando de hacer una manipulación global, estaban tratando de llevarnos por algún camino sinuoso, pero también manipulando nuestras mentes. Bueno, vamos a descubrirlo y también degustar, degustar de la literatura clásica en esta mesa número uno del ajo. Y para ello también nos es muy importante que todos ustedes participen, porque todos estos platillos no saben igual si no tienen el sazón de cada uno de ustedes. Y para ello tenemos nuestras vías de contacto, tenemos nuestro ajófono 52438210, nuestro ajomail cabina arroba elajo.com.mx. Estamos a través de redes sociales, a través de Twitter, en Recetario El Ajo, a través de Facebook, El Ajo. Y además, además en Google Plus, Recetario El Ajo también por Skype, entonces se pueden conectar con nosotros a través de Recetario El Ajo. Y en Enterchat, mi favorita, ya lo saben, mesa número uno virtual, donde a través del servidor de Ustream pueden ustedes ponerse en contacto. Si ya tienen su cuenta de Ustream, bueno, pues ya los identificaremos de inmediato, también con sus cuentas de Twitter o de Facebook. Y además, además, queridos comensales, si no están registrados pero quieren participar de todas maneras, Ustream les coloca, les coloca un nickname en automático, con un número. Así que no hay pretexto para participar en esta mesa número uno y con las temáticas de este lunes ha sido conspiranoico. Y ahora sí, mi estimadísimo Dimas, pues, ¿qué te parece si nos vamos con nuestro aperitivo musical? También, también una invitación. Y el día de hoy nos está llegando un mensaje a través de YouTube. Y bueno, pues la invitación está completamente abierta a todos los que nos sintonizan por primera vez cuando ven el videocast. Entonces, pues, llega un comentario que nada más decía, bueno, pues el conductor da asco, ¿no? Bueno, pues, invitamos a todos y cada uno de ustedes que, bueno, toda crítica es bienvenida, obviamente, ¿no? O sea, y cada quien tiene la libertad de pensar lo que quiera. Pero bueno, al menos díganos qué es lo que no les agrada, ¿no? Pues, puedo generar mucho asco en la conducción del programa, pero también me interesaría muchísimo saber, saber, este, qué es en lo que estoy fallando, este, qué es lo que voy haciendo bien. Bueno, pues, por favor, por favor, háganoslo saber, pongan el comentario, es completamente válido. Pero también por ahí agreguen unas cuantas líneas más explicándonos cuáles son los motivos. Y bienvenidos, bienvenidos todos los comentarios. Aquí no vetamos y tampoco nos sentimos ni nos ofendemos. Finalmente, en los gustos están completos y como platicamos en la junta de producción antes de iniciar el programa. Bueno, pues, de eso se trata también esto. Qué bueno que existan las críticas porque así crecemos y en lo personal a mí me encantan las críticas porque ha sido la manera también de evolucionar profesionalmente. Así que, bienvenido, bienvenido y también un alivio, no ser monedita de oro, no caerle bien a todo el mundo. Debe de haber por ahí también contrastes en la vida. Pero bueno, queridos comensales, vámonos, vámonos directamente, mi estimadísimo Dimas. Muy buenas noches y dinos qué vamos a estar degustando el día de hoy aquí en la mesa número uno del ajo. Por favor, mi estimadísimo Dimas. Muy buenas noches, señor Gaviño, comensales del ajo. El día de hoy degustaremos la sugerencia musical de Lady Arches y del señor Cácaro en conjunto. E iniciaremos con nuestro barman invitado el día de hoy, Mews, y de esta discografía titulada Harp. Iniciaremos con esta melodía, también preferencia de la señorita Lady Arches. Iniciaremos con Knights of Cydonia. Perfecto, perfecto, mi estimadísimo Dimas, me parece maravilloso. ¿Y con qué continuamos? ¿Con qué continuamos? ¿Cuál es la siguiente melodía? Claro que sí, señor Gaviño, continuaremos con la melodía de Mews, nuestro barman invitado, ya mencionado previamente. Continuaremos con Histeria. Perfecto, perfecto, mi estimadísimo Dimas. Y bueno, pues queridos comensales, ya lo saben, también pueden mandar sus sugerencias musicales cuando ustedes lo deseen a través de todas nuestras vías de contacto. Pues ahora sí, ahora sí, queridos comensales. Vámonos, vámonos, cortecillo musical. Por favor, Dimas, acompáñame, que esto es el ajo. Y estamos en todos los moles. Regresamos, regresamos en un momento más. No se separen, queridos comensales. Comenzamos con la conspiración. Vámonos. No se separen, querido comensal, y acompáñenos degustando un delicioso aperitivo musical. Regresamos.